Se me acerca en mitad de la noche Nos miramos y no sabemos qué hacer Acabo de cobrar, vamos a derrochar Yo quiero que esta sea mi mujer Estamos los dos solos, que le den al bolo Yo dejo mi lío, tú dejas de bobo Se me acerca en mitad de la noche Nos miramos y no sabemos qué hacer No te vayas a dormir Cójame abrigo y nos vamos de aquí Esta loca se sacó una pa' ti Me dijo al oído hay otra pa' ti Esta loca, loca de atar Una bandida me quiere robar Una levedona me quiere matar Esta loca, loca de atar Se me acerca en mitad de la noche Nos miramos y no sabemos qué hacer Acabo de cobrar, vamos a derrochar Yo quiero que esta sea mi mujer Es la niña más bonita que he visto en mi vida Cuando pasa por la calle gritan Mamma mía Es la niña más bonita que he visto en mi vida Cuando pasa por la calle gritan Mamma mía La conocí en un control policial Parece un ángel y es una llena Ya sé lo que hablo Parece buena pero es el diablo Fóllame, amame, hazme daño A diario, mírame la mano Lo que podemos lo damos en amor Se me acerca en mitad de la noche Nos miramos y no sabemos qué hacer Acabo de cobrar, vamos a derrochar Yo quiero que tú seas mi mujer Es la niña más bonita que he visto en mi vida Cuando pasa por la calle gritan Mamma mía Es la niña más bonita que he visto en mi vida Cuando pasa por la calle gritan Mamma mía ¡Claro!